El Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la UNBM presentó a la comunidad la etapa final de la evaluación de la cuenca del río Talamochita. Como responsable del proyecto, el geólogo Germán Ticera fue quien dio cuenta del estado de la cuenca del río ante un auditorio que convocó a autoridades y público en general. En el informe presentado se reconocieron diferencias tales como erosión de las márgenes, ascenso de las napas freáticas, cambio en los usos del suelo, el desequilibrio en la cobertura vegetal y la existencia de fuentes difusas y puntuales de contaminación. El especialista señaló la importancia de continuar con la obtención de datos para poder aportar a un plan integral de gestión de la cuenca. Entre las recomendaciones brindadas se señalaron la activación de una red de estaciones meteorológicas y de datos pluviométricos, la determinación de secciones de control sobre los principales cursos de agua de la cuenca, la instalación de sensores de medición continua, la identificación y análisis de los canales artificiales y la implementación de un sistema de alerta temprana, entre otras.